A las 9 de la mañana, por TVX A las 9 de la mañana, por TVX A las 10 de la mañana, por TVX A las 9 de la mañana, por TVX en tanga, que linda te ves en tanga, póntelo otra vez al mambo, al mambo. Y Dios suéltala, queda fecha tuya. En tanga, me gusta mi vuelta en tanga, yo quiero tenerte en tanga, que linda te ves en tanga, póntelo otra vez al tanga, que linda te ves en tanga, cuando te tores en tanga, qué rico es, tanga, si es en la playa, tanga, pues en la casa, tanga, esa tanquilla, tanga, a mí me mata, tanga, en tanga, me gusta mi vuelta en tanga, yo quiero tenerte en tanga, que linda te ves en tanga, póntelo otra vez al mambo, al mambo. Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a SOS, hoy a través de TV Quisqueya para todos los Estados Unidos, de Isla Latina, cubriendo Puerto Rico, Canadá, Texas, Arizona. Señores, estamos en todas partes, y claro está, a través de nuestras redes. Señores, queremos dar las gracias a aquellas mujeres que estuvieron en el evento del domingo 15 pasado. Me refiero al evento de Mujer Branding. Señores, este evento fue fantástico. Un sinnúmero de mujeres buscando sabiduría, buscando empoderarse, todas empresarias. A ellas, muchísimas gracias por haber estado ahí, tanto de parte de Indira Báez, como la mía propia. Gracias, muy amable. Para el día de hoy, vamos a estar hablando con el abogado Manuel Portela, Juan de Dios Gila en los deportes. Vamos a estar comentando en las noticias sobre el ataque de Estados Unidos a ISIS. Esto es represaria por el ataque en Kabul, donde murieron más de 170, hubieron 170 personas muertas, entre ellos 13 militares. Vamos a estar hablando del caso Antipulpo, también del caso Coral. Vamos a estar hablando también de la bienvenida que se le dio al cívico de Santiago a ver Martínez aquí en la ciudad de Nueva York. Y claro, señores, vamos a hacer un hablando claro sobre la ley de extensión de dominio, que es aquella que le quita el dinero, le quita los bienes a las personas que se lo han robado, que han estado en la administración pública, que son productos de Malabel, nautocatráfico, y ya usted sabe, por ahí para abajo. A ustedes, mis amigos, bienvenidos una vez más a SOS Hoy. Nos vamos a la pauta. ¡Gracias! No te cajas, ¡Gracias! Que en la vida solo hay que tener fe Lo que te propones tú lo puedes tener No te caiga, levántate Que en la vida solo hay que tener fe Lo que te propones tú lo puedes tener Lo que te propones tú lo puedes tener New York Presbyterian En colaboración con Northern Manhattan Improvement Corporation Ha lanzado una línea directa para ayudar a los residentes En el norte de Manhattan, Harlem y la parte sur del Bronx A programar citas para recibir las vacunas contra el COVID-19 La línea directa cuenta con empleados que hablan inglés y español Y está disponible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4.45 de la tarde Llame al 646-838-0319 Cuando yo llegué de Pají, la gente se volteó loca conmigo Me llevaban a los desayunos, a los lunches, a la cena, a los BBQ Y en Cibao Me seguimos innovando, creando productos de máxima calidad Que es nuestra manera de decirte Gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo ¡Gracias! Cibao Me Products Más de 50 años de tradición y calidad Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carril Si estás preocupado sobre cómo se ven y se sienten las venas Si se empeoran las venas Si te sientes dolor O una sensación de quemazón en las piernas Programa una consulta con los médicos vasculares de El Jardín de la Salud Yo quiero agradecer a los doctores vasculares de El Jardín de la Salud No solo ahora estoy libre de dolor Siqueno también no me da pena mostrar mis piernas 718-946-9070 Manuel Portela El abogado de la comunidad Manuel Portela Habla español igual que usted Manuel Portela Disponible las 24 horas No importa el caso, llámele ahora 212-927-7363 Tú me ves en televisión, tú me escuchas en la radio Hoy permíteme hablarte de mi abogado Manuel Portela Que debe ser tu abogado Porque tiene la solución a tus problemas Llama ahora Credit City Con consejos sobre cómo reparar tu crédito Cada mes paga el total de lo que compres con tu tarjeta de crédito Esto te mantendrá lejos de las deudas Y mejorará tu puntaje de crédito Credit City Repara tu crédito personal y de negocios Haz una cita al 557-4909-800-557-4909 Credit City Repara tu crédito personal y de negocios 800-557-4909 Atención El Fondo Educativo Naleo Estima que unos 4.4 millones de latinos a los Estados Unidos Son elegibles para la ciudadanía americana ahora mismo Si eres uno de esos residentes elegibles para obtener la ciudadanía americana Llama al 1-888-839-8682 Para recibir información y asistencia en inglés o español totalmente gratis ¿Qué esperas? Hazte ciudadano Este mensaje fue pagado por el Fondo Educativo Naleo Mis amigos y ahora vamos a los deportes Hay muchas cosas nuevas que contar Y claro está Quien mejor que Juan de Dios Gil para hacerlo Veamos Gracias Buenas tardes Vamos al vehículo de grandes líneas Señores Desde mi punto de vista Está prácticamente todo definido En este negocio Si nos vamos a la liga americana Los Rays de Tampa Que están 5 partidos por encima de los Yankees Seguido por los Medias Blancas de Boston Que están a 7 Ahí clasifican desde mi punto de vista a los Yankees El equipo de Boston Y Tampa ganando la división En la central El equipo de los Medias Blancas de Chicago No hay forma de que puedan perderla Y en el oeste El equipo de los Astros de Houston En la liga nacional Definitivamente el equipo de los Bravos en el este Está prácticamente clasificado Seguido Diríamos por los Files de Philadelphia Que están a 4 partidos En el oeste El equipo de los Gigantes de San Francisco Los Inquilibes Gigantes Están por encima de los Toyos Seguido luego por los Padres Que no tienen nada que buscar En la central Milwaukee Seguido por el equipo de Cincinnati Cincinnati Que no hizo muchas negociaciones tampoco Ni Cincinnati Ni los Gigantes Ni los Rays Hicieron negociaciones Sin embargo en este momento Están prácticamente todos clasificados Este es el equipo de grandes ligas Que difícil ayer Derrota de los Yankees Después de 13 victorias De forma consecutiva Ganaron los Atlánticos 3 a 2 Frank y Monta 7 entradas 2 hits Apenas Maneatando a los Yankees Los Gigantes 5 a 0 Los Bravos de Atlanta Hay que decir que los Gigantes Llegaron a 84 victorias Tienen 9 jugadores Con 10 o más Morones Sencillamente Un equipo impresionante Este equipo De los Gigantes de San Francisco Tampa ganó ayer una vez más Ganaron 4 por 3 Este equipo tiene 34 victorias En 46 partidos Que elegante luce El equipo de los Royos de Tampa Y posiblemente estarían buscando Llegar a Serie Mundial Como lo vivimos El año pasado Ante los Doyles de Los Ángeles Sencillamente impresionante Gregory Polanco Colocado en asignación Por los Piratas Este muchacho Rechazó una oferta De contrato de 60 millones Extensión de contrato Hace 5 o 6 años Y hoy prácticamente Está fuera Del vehículo De grandes ligas Esta noche 7 y 8 El equipo de los Atlánticos De Ocas Recibiendo a los Yankees Si ganan los Yankees Y pierde Boston Los Yankees Se van a 3 partidos Si ganan los 2 Si ganan los 2 Pero el equipo de Boston Entonces estaría 3 partidos Por encima de los Atlánticos En el segundo comodín En la Liga Americana Hasta aquí los deportes Yo soy Juan de Dios Gil Feliz tarde Bye bye Ahora mis amigos Vamos a ver Al doctor Manuel Portela Nuestro abogado de inmigración Que las personas creen Que las cosas siguen igual Aquí en Estados Unidos En lo que se trata Para las personas Que quieran venir A Estados Unidos No, no es así Hay muchas cosas nuevas Que debemos saber Y quién mejor que El abogado Manuel Portela Para dejarnos saber Adelante Hola, soy Manuel Portela Abogado y licenciado Aquí en las Cortes Estatales De Nueva York Y también en las Cortes Federales Dentro de los distritos Aquí en el Estado de Nueva York Este segmento legal Vamos a contestar Preguntas de nuestro pueblo Hispano Preguntas realistas Que ocurren Y que llegan A nuestra oficina Y que también llegan Aquí a SOS hoy La contestación O la pregunta de hoy Se trata de inmigración La persona Explica Yo nací en Nueva York En el 2010 Yo fui a la República Dominicana Para vivir Me casé en la República Dominicana Con mi difunto esposo Cuando nos casamos Él tenía un hijo De su matrimonio anterior En ese tiempo Su esposa La madre del niño Ya había fallecido Yo cuidé del niño Desde los 3 años Ahora Tiene 14 años Durante esos años Yo fui A la corte En la República Y la corte Me nombró Guardián Del niño Con mi esposo En el 2019 Mi esposo falleció Yo regresé A Nueva York Para vivir Y mi hijo Quedó en la República Con un pastor Quiero traer a mi niño Para estudiar Y eventualmente Quedar aquí En los Estados Unidos ¿Puedo traerlo Con una visa de estudiante? ¿Cómo lo puedo traer Con la aprobación De inmigración? Bueno Uno puede solicitar Una visa de estudiante Pero si la intención Es de traerlo A los Estados Unidos Para estudiar Y no quedar Entonces Eso no sería El propósito De la visa Hay que tomar en cuenta Que cuando uno Submite una petición A inmigración Tiene que hacerlo Con intenciones Puras Y verdaderas No puede ser Con otro motivo Entonces Si la señora Quiere traer al niño Para estudiar Pero también Para quedar Ella ya puede Solicitar Una petición De residencia Para su hijo Ya tomando en cuenta Que ella legalmente Estaba casado Con el padre Y que cuidó Del niño Desde los tres años También le viene Su favor Que ella fue Guardián Apuntada a guardián Por las cortes En la República Dominicana Entonces Se puede ya Aplicar para la residencia Y una vez Que llega aquí También se puede Ya sometir Un certificado O una petición Para un certificado Para la ciudadanía También Tomando en cuenta Ya que ella Estaba legalmente Casada Ella también Era ciudadana Americana Según lo que yo Entiendo aquí También Entonces como ciudadana Americana Cuidando al niño Desde los tres años Legalmente casado Con el padre Podemos Submetir una petición Ya para Demuestrar Que Ella era La persona Que tiene Los derechos Como padre Para traer El niño Aquí A este país Entonces sería El proceso Del I-130 Que hay que Rellenar Y después Un proceso consolar Pues eso es Todo el tiempo Que tenemos Para hoy Si ustedes Tienen cualquier Pregunta Por favor Escríbenos Aquí a SOS Hoy O también Nos pueden visitar A una de nuestras Tres oficinas Aquí en la ciudad De Nueva York Gracias por acompañarme Y espero verles La semana que viene En el próximo Segmento legal Cuando vamos a discutir Más casos Realistas Que llegan A nuestra oficina Que llegan aquí A SOS Hoy Que son De nuestro pueblo Aquí De la ciudad De Nueva York Gracias Y hasta la próxima Atención El fondo educativo Naleo Estima que unos 4.4 millones De latinos A los Estados Unidos Son elegibles Para la ciudadanía Americana Ahora mismo Si eres uno De esos residentes Elegibles Para obtener La ciudadanía Americana Llama al 1-888-839-8682 Para recibir Información Y una asistencia En inglés O español Totalmente Gratis ¿Qué esperas? ¡Hazte ciudadano! Este mensaje Fue pagado Por el fondo educativo Naleo New York Llama al 646-838-0319 ¡Hazte ciudadano! Zibao Mi Lo hace como Hey Zibao Mi Product 50 años De tradición Y calidad Credit City Con consejos Sobre cómo Reparar tu crédito Cómo eliminar Esas manchas Negativas De tu historial De crédito Cómo mejorar Tu puntaje De crédito Para comprar Una casa Un auto O emprender Tu propio negocio Credit City Te ayudará A subir Tu puntaje De crédito Credit City Repara tu crédito Personal y de negocios Haz una cita Al 800 557-4909 80557-4909 Atención El fondo educativo Naleo Estima que unos 4.4 millones De latinos En los Estados Unidos Son elegibles Para la ciudadanía Americana Ahora mismo Si eres uno De esos residentes Elegibles Para obtener La ciudadanía Americana Llama al 1-888-839-8682 Para recibir Información y asistencia En inglés o español Totalmente gratis ¿Qué esperas? Hazte ciudadano Este mensaje Fue pagado Por el fondo educativo Naleo Como recordarán ustedes La semana pasada Que perseguirá Más de 170 personas Al caso Antipulpo El tercer juzgado De instrucción Del Distrito Nacional Ratificó La prisión Preventiva Al imputado Alexis Medina Sánchez Un hermano Del expresidente Danilo Medina Acusado De encabezar Un entramado De corrupción Administrativa Durante la gestión Gubernamental De este último El tribunal Tomó la decisión En una audiencia De unas 8 horas En la que el Estado Se apersonó Como creyente En el caso Antipulpo Que investiga La supuesta trama Liderada Por Alexis Medina Su propósito Es recuperar Del dinero Que habría sido Sustraída Del erario público Y mantener A los culpables En prisión Muy buena decisión En el sentido De que Estas personas Hay pruebas Suficientes Según dice La Procuraduría General de la República Para mantenerlos En prisión Ya van 9 jueces Que dicen Que hay pruebas Suficientes Para que estas personas Permanezcan Ahí en Najal Otro caso Es el caso Coral Como recordarán Ustedes Dice que un tribunal Del Distrito Nacional Ratificó este viernes La orden de prisión Preventiva Contra el mayor general Adán Cáceres Y el resto De implicados En el caso Coral La operación Coral Arrancó el pasado Abril E implica Seis personas Entre ellos El mayor general Cáceres Y la pastora Rosy Guzmán Bueno señores Las cosas En República Dominicana Están calientes Estas personas Creo como que No se van a salir Con la suya Pero Una cosa Es lo que nosotros Digamos Y otra Lo que digan los jueces Que en realidad Son los que saben De leyes Nosotros No somos abogados Así que esperemos A ver lo que pasa ¿Hay una llamada Señor director? No Miren señores Lo volvió a hacer María Leida Paulino Volvió a poner La bandera De República Dominicana En alto Al ganar La medalla de oro En la Liga Diamante De París El pasado jueves También ganó El primer lugar En la prueba De 400 metros En la Liga Diamante Que se celebró En Suiza Esta muchacha Como ustedes Comprenderán Viene de ganar Medalla de plata En Japón Y ahora Oro en París Y el primer lugar En la Liga Diamante Que se realizó En Suiza Bienvenida Eres un orgullo Para los dominicanos Te deseamos Que sigan Tus éxitos Aquí En la ciudad De Nueva York El aspirante A la candidatura Presidencial Del partido De la Liberación Dominicana PLD Haber Martíde Fue recibido A gritos De ladrón Ladrón Dicen Que este fue Un boico Organizado Por Rafaelina Fermín Abreu Miembro El Paso Y le contestó Que eso Nada Tiene que ver Con el PRM La pregunta ¿Creen ustedes Que esto fue así? Dígame usted Dígame usted Hay un audio Que tenemos ahí Buenas Buenas Si De donde nos llama De los Minas María Luisa Hernández Adelante María Luisa Tu opinión Por favor Tenemos que llamar al presidente ¿Qué le pasa Con los pensionados Que no le aumenta El salario Él no ha aumentado ¿Por qué Los pensionados No le aumentaban Bueno Ni a la enfermera Que ganan 8 mil pesos Las pensionadas Viejas Y él ni siquiera Mienta A la enfermera Pensionada Ni nada Ni los pensionados Ok Mi señora linda Ok Al gobierno Ya oyeron Usted a la señora Ahí con sus quejas Que que ha pasado Con el aumento A los pensionados Y a las enfermeras Bueno Queremos saber Su opinión Vámonos 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 Buenas Buenas Con quien hablamos De donde Buenas Buenas tardes Le hablamos aquí De Santiago Que le hablo Díganos Díganos Es con respecto A los pedazes Ya que necesitamos La ayuda Del gobierno Estos pedazes Están en el centro De la ciudad Y esto da vergüenza Como está esto Que ya Estos pedazes No es para estar En estas condiciones Necesitamos la ayuda Del gobierno Ya que el alcalde De aquí de Santiago No está haciendo nada Gracias mi señor Gracias Ahí está su queja La gente del gobierno Que siempre nos ve Que nos oye Ahí está la queja Buenas Buenas Si buena 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 De aquí De los minas Adelante mi señor Su opinión Hermano La opinión Es que esa gente Fue Un Un boicot Que hicieron Al Martínez Se van Para el 24 Ajá Se está yendo Mi señor Se van Se van Bueno Gracias Muy amable Señor director Tenemos el audio Ahí De cuando fue recibido A ver Martínez El cínico de Santiago Por alcalde Santiago ¿No? Ladrón 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 Así fue que se recibió A ver Martínez En la ciudad de Nueva York Señores Al parecer Hubo personas Que están Desconformes Con esta persona Y con el PLD Y el dominicano Aquí usted sabe Que es muy temperamental Vamos a la llamada Vamos a ver Que opinan las personas Buenas 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 Mi señora Donde nos llama Adelante Doña Hortencia Si Es para Tal vez es mi opinión Es para decirle Que mire Oiga Le voy a decir algo Si esta gente Se cree El PLD Cambiando de mando Que van a sentarse En ese astillo Otra vez Están muy equivocados Mira Quien venga O quien quiera Ponerse de frente Son lo mismo Y el fe Y en la fuerza Del pueblo Igualito Y con ese trato Que le dieron Lo van a tratar A todito así No es la primera vez Van a ver candela De ahí para adelante Eso no es nada Así que si se cree Que lo van a recibir Como bonifratillo Están muy equivocados Bueno gracias El pueblo está indignado Como el diablo Ay mi madre santa Gracias Muchísimas gracias Doña Hortencia Vamos a la otra llamada Buenas 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 Se fue Buenas Se fue la otra llamada Bueno Al parecer Las personas No tienen mucho Que opinar Sobre este recibimiento Que se le hizo A ver Martínez Bueno Vamos a hacer la llamada Buenas 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 Si buenas ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Díganos Díganos Están con una actitud De verdadero Dominicano Porque Abel Martín Ha hecho un buen trabajo Aquí en El Santiago Hasta ahora Mi nombre es José García Para Gracias Gracias Muchísimas gracias El gobierno del TRN No lo está haciendo bien Aquí Había que aguchar La tierra Al gobierno del TRN Wow Gracias Gracias Muy amable por su llamada Bueno Unos en contra Otros a favor Entonces Vamos a ver Si en el futuro Estos actos No se siguen Como le digo Pues funcionando Porque es que El dominicano Queda muy mal Parado En sentido general Buenas 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 Si de donde nos llama De Santiago Adelante Adelante Si Para saber Un llamado Al gobierno Para la atención De los militares Lo que la solicitaron Ok Gracias mi señora Ya oyeron ustedes La señora El reclamo de la señora Demme la otra llamada Buenas 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 Se fue Bueno Vamos a una Pausa comercial Y cuando regresemos Venimos con el tema De hablando claro Para el día de hoy Señor director Vamos a la pausa Nuestros consultorios Están reiniciando La atención médica En podología Cardiología Ginecología Urología Manejo del dolor Fisioterapia Y tratamiento De venas Ahora usted puede Recibir consulta médica En nuestros consultorios O desde su casa Usando la telemedicina A través de Zoom Whatsapp FaceTime O Skype También le podemos Organizar los trámites En las farmacias Para entregarle Los medicamentos En su hogar Llámenos si desea Hacerse un análisis Español Y está disponible Y está disponible Y está disponible De lunes a viernes Ahora mismo Si eres uno de los residentes Elegibles para obtener la ciudadanía americana Llama al 1-888-839-8682 Para recibir información y asistencia en inglés o español totalmente gratis ¿Qué esperas? ¡Hazte ciudadano! Este mensaje fue pagado por el Fondo Educativo Naleo Bueno mis amigos Ya estamos de regreso Como les dijimos en un principio Íbamos a estar tocando el tema de La extensión de dominio Es decir la incautación De los bienes Mal obtenidos O Sea de la administración pública O Robo común O Narcotráfico Estados Unidos Ha tenido la voz cantante En esta Petición Pues aquí no se tolera Es Aquí si usted la hace Simple y llanamente usted la paga Y lo dejan Sin nada Vamos a con esta llamada Señor director Buenas 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 ¿Cómo está? Muy bien Ah El nombre es Antonio ¿Antonio de dónde nos llama? Eh De New Jersey Adelante Entonces Yo digo Yo digo Que no sé Por qué Nosotros como dominicanos No apoyamos las cosas Que yo creo que van en beneficio del país Mire Yo creo que Realmente Eso no se trata De que sea del PRM Ni que sea de nada Eso se llama De ser un buen patriota De saber defender las cosas Como deben ser Sea el PRM Si el PRM Es un ladrón También que se les reciba así Se refiere al caso De Abel Martínez Claro Igualito Sí Es igual Es cualquiera Es que sea Yo creo que Es una buena Una buena señal Para Para tratar Los políticos Dominicanos Ladrones Bueno Está muy bien Dice el presidente Luis Abinader Que todos Debemos ser medidos Con la misma vara Vamos a ver entonces Qué pasa con eso Señores Vamos al tema Que nos ocupa La pregunta es ¿Qué opina usted De la ley De extensión De dominio? Como les expliqué Esta ley Lo que hace Es Que sea usted Juzgado ¿No? Y dicen Bueno Pero aquí no hay nada Que buscar Pero se encontró culpable Esta ley Lo que busca Simplemente Es quitarle a usted Los bienes Incautarle los bienes ¿Ok? Y habría también Otra forma de hacerlo Que entonces sería Esta famosa ley De extensión De dominio Si no se hace Por un lado Se hace por otro Pero ya esto Con ley Tenemos una llamada Buenas, buenas Buenas, buenas ¿Cómo están? Sí, adelante Mis señores ¿De dónde nos llama? De aquí De Santiago Adelante Mira Es que Mira lo que pasa Con esta persona Diablente A ver Martín Yo estaba Veo el programa De Esteban Rosario Ese señor La fortuna que tiene No puede No puede Tenerla En tan poco tiempo Con lo que gana No puede justificarla De lo del PLB Entonces ¿Qué pasa? Que tiene Que ir preso también Ese hombre Que investigarlo Ese hombre Tiene fortuna Inmenza En millones En dólares Comprados aquí En el país Tú me entiendes Jarabacoa Eso se sabe todo Entonces ¿Qué pasa? Tiene una pobre gente Trabajando Una mujer Que la levanta A las 4 de la mañana Oigan Hasta la tanta De la hora Por 5 mil pesos Para ese que le rebaja Seguro Y ya usted sabe O sea Que lo que hace No es como la gente dice El trabajo de limpiar La calle Y tapar hoyos Santiago está lleno de hoyos Eso la gente No lo ve ¿Usted me entiende? Eso es lo que está pasando Que no lo está haciendo bien No son muchas mentiras Él está para recoger la basura Con lo que Con lo que paga el pueblo Y como quiera Se lo roba ¿Me entiende? Hay pruebas de eso Él va preso Se va a ver Esteban Rosario Tiene todos los papeles Él va preso Y no van a ver Gracias Bueno Vamos a esperar Como pase esta situación Buenas 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 Sí, muy buenas Sí, buenas tardes Sí, de donde nos llama Sí, le hablo de aquí Del estado de Kansas De Kansas ¿Cómo está TVX Quella Por allá en Kansas? Está TVX Quella Ven por mil Gracias Gracias, muy amable Lo que te va a decir Sambo Sobre la ley De los mil Es que los senadores Y los diputados Todas las leyes Que van a favorecer El país Le engavetan Por 20 y 30 años Las que no engavetan Es cuando van a coger Mil, 20, mil 80, mil 100, mil millones De dólares prestados Porque parece que Que todo el mundo toca Que todo el mundo Levanta la mano Pero la ley Paga beneficio Del país Allá nadie Quiere aprobarla Es cuanto Gracias mi señor Gracias, muy amable Señores Es cierto Hay muchos intereses Que van en contra De que esta ley Se apruebe Unos porque metieron La pata en el pasado Otra porque la Están metiendo ahora Pero Si se Esta ley Se aprueba Señores Hay mucha gente Que se va a quedar Descarso Buenas 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 tardes Buenas tardes Mi señor De donde nos llama Adelante Adelante Su opinión Yo creo que Esta ley No la van a pasar Nunca No Porque mi señor Bueno Si tienen un senado Y un congreso Que si cambia Ellos van a tener Que probar De donde sacaron Lo que tiene Porque ellos También están robando Ellos van a poder Una ley Que lo perjudique A ellos Pero Supuestamente Lo que se busca Es el bienestar Del pueblo Mi señor El bienestar Del pueblo Pero ellos Tienen la mano Sucia Ellos también Han metido Las manos En el dinero Del pueblo Ellos no van a poder Una ley Que lo perjudique A ellos mismos Ay 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 Bueno Dice por ahí Un viejo Refrán En que parará La cosa Supuestamente Lo que se está buscando Con esto Es el bienestar Del pueblo Buenas 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 tardes San boy Si De donde nos llama De aquí del bronce Habla Tony Hola Tony Hablan de eso Y no tienen La más mínima idea De lo que significa Mira Hay quien más favorece La extensión de dominio A los Estados Unidos Por eso es que ellos Están interesados En que pase La ley de dominio Porque allá La ley de lavado Se le puede quitar Los bienes Cualquiera que haya robado Con la ley de lavado Se le puede quitar Lo que pasa Es que Estados Unidos Cuando agarra A alguien Que haya vendido droga O haya usado dólares Con dólares Que tú hayas usado Ya tú Ustedes pueden quitar Todo lo que tú Haya comprado Con dólares Porque esa es la moneda De aquí de Estados Unidos Y entonces Lo que pasa es Que ellos allá Van a adquirir Un sinnúmero de bienes De lavado De a ti te acusan De lo que sea Tú ves el diputado Todos esos bienes Que tiene el diputado Como ellos acusan Eso pasa a manos De Estados Unidos La mayoría de esos bienes Eso no se queda En el país Con la ley Con la ley de lavado Es suficiente Para el Estado dominicano Convertirse En creyente Y reclamar Los bienes Es robado Tú no es que Por eso que ellos Están reunidos Estuvieron reunidos Con los senadores Con los diputados Tú crees que Estados Unidos Va a estar Pregando Por aprobar una ley Donde ellos No vayan a ser beneficiados Todo una cuestión clara Ley de dominio Es para ellos Poderle quitar Los bienes Que se han sido Comprados Con el narcotráfico Con dólares De Estados Unidos Eso es todo Y por eso Que ha durado Tanto tiempo Para pasar Ahora va a pasar Porque los senadores Que no aprueben La ley de dominio Van a tener problemas Con el visado Para descuentarlo Aquí de Estados Unidos Porque lo van a presionar Es por eso todo Ahora ellos Lo van a tener Que probar obligado Escúchame ¿Qué tiene que ver Una cosa con otra? Tú estás hablando De que lo van a presionar Como un visado Pero hay otros países Hay otros países En que estos senadores Y diputados Pueden ir Que no solamente Es Estados Unidos Sí, pero tú sabes Que todo el mundo Lo que le interesa Que tú vayas Cuando tú vienes De Estados Unidos Todo el mundo dice Voy para Estados Unidos Pero cuando tú vas Para otro sitio No dices nada Tú se quedas callado Tú vas y no dices nada Pero si los Estados Unidos Saben que ellos No van a ser beneficiados Con esa ley Ellos no estuvieran insistiendo Tanto Porque ellos Sí van a sacar beneficios Y tienes razón Porque todo lo que tú Compras con dólares Ya tú estás violando Porque esa es la moneda De Estados Unidos Gracias Tony Muy amable de tu parte Muy amable Señores La verdad que Esto Está en el tapete Público Es verdad que Estados Unidos Tiene Como le digo La intención Tiene la propuesta Sobre la mesa De que en República Dominicana Se apruebe esta ley Lo que No estaba seguro Como dice Es que Estos bienes Sean para Estados Unidos Entendíamos que Era para República Dominicana Buenas 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 Sí ¿De dónde nos llama? Espera No 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 lo escucho bien Mi señor Buenas 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 ¿Cómo está usted de nuevo? Sí Bien Gracias Es para decirle Que yo estoy de acuerdo Mil por mil Estamos esperando Que esa ley Se apruebe Porque los americanos Como dijo el señor Ahora No son tontos Ellos tienen sus intereses Allá Y ellos quieren que De una vez por todas Que seamos libres del robo Y Vinader Dijo muy claro Aunque sea mi partido El que roba Va Va a tenerse la consecuencia Si roban Ya saben Lo que le va a pasar Así es que Y con respeto Otra vez El señor que habló Dijo que El señor que Va tirándose ahora Para ¿Cómo se llama? Que es de Santiago Él puede ser que Tenga sus buenas intenciones Pero cuando usted ve De una raza Que son ratas ¿Qué usted cree Que le van a dar un voto? Nada 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 Gracias 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 Muy amable Vamos a la otra llamada Buenas Buenas ¿Dónde nos llama? Buenas Sí Buenas Sí ¿Dónde nos llama? Oiga Yo estoy llamando De aquí De la capital Oiga En el metro No han pagado No tenemos Ni un peso Ay madre Gracias Mi señora A los directores Señores Que tienen que ver Con esto Del pago A estas personas Que trabajan En el metro Que le den Los chelitos A esos infelices Que trabajan Día a día Para ganarse El sustento De la familia Miren En cuanto a la situación De nuevo De extensión De dominio Como dije antes Muchos intereses Pero No solamente Esto es La presión De Estados Unidos Para que Esos dólares Regresen A Estados Unidos Es Señores Porque No solamente No solamente Es de narcotráfico O de bienes Malhabidos En Estados Unidos Se refieren A casos De corrupción En República Dominicana A robos En República Dominicana Y especialmente En la Administración Pública De ahí Los casos Antipulpo Coral 13 Y todos los casos Que se están Registrando Ahí está el caso Medusa También Que todavía está ahí Vamos a ver Entonces En qué para Y cómo se van A expropiar Esos bienes Porque el gobierno Inclusive Ya ha contratado Abogados Para ir detrás De esos bienes Buenas Y tienen Que bajar El televisor Mi señor Díganos Díganos Sí Donde nos llama Díganos Víganos 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 No favorece a los diputados, como tampoco favorece a los grupos de esperanza que no lo han aprobado. Esta gente, esta leyes tendrán van a beneficiar al pueblo. Tanto el proyecto de la AFP, el 30%, tampoco lo han hecho. Entonces, tenemos que ser claros, eso no lo favorece a ninguno de los diputados que sean de enriquecimiento ilícito y están ahí en la Cámara de Diputados, saben que eso le va el cuchillo por la ciudad real. O sea, debemos de apoyar a las leyes que sean para nosotros, para el pueblo, a los pueblos obvias. Gracias. Lo que hacen es, ellos aprueban leyes, prestan, préstitos y cosas, pero las leyes que son para el pueblo, no las aprueban. ¿Por qué no han aprobado el 30% de la AFP? ¿Por qué han aprobado el Código de la AFP? Gracias, mi señor, muy amable su parte. Como dijimos, señores, la ley de extensión no solamente, se cree en República Dominicana, pero es para expropiar los bienes de todos esos actos de delincuencia que se han hecho en República Dominicana, todo eso de enriquecimiento ilícito, ¿ok? Todas esas grandes fortunas que se han cogido en República Dominicana, señores, todo buen ladronazo. Y es la única forma de usted recuperarlo. Buenas, buenas. Buenas, saludos. Sí, hermano, ¿dónde nos llama? Y aquí de Santiago de los Caballeros. Adelante, adelante. ¿Usted sabe que yo estoy llamando a este canal que está ahora, pertenece ahí? Para decirle que... No, no, dígame. Ah, que yo quiero que... Tomaría mucho saber que los yankees fueron los jefes de esto para que haya ley y orden como lo tienen ellos en los Estados Unidos. Gracias, mi señor, pero tampoco así, tampoco así. Gracias, muy amable por su llamada. República Dominicana es un país totalmente independiente de Estados Unidos. Por eso se ganó, señores, su independencia, 1844, 27 de febrero, totalmente independiente de los Estados Unidos. Ahora, que sí debemos orientar nuestras leyes y principios por los que se rigen aquí en Estados Unidos, o como se hace, sí. Nadie debe estar por encima de la ley. Nadie debe estar por encima de la ley. Ya el presidente Abinader lo ha dicho, pero aquí es una realidad. Aquí sí es una realidad, aquí sí se respeta. En República Dominicana, a usted le ponen un ticket por un carro y usted dice, ¡Bah! Eso no lo voy a pagar, que no lo haga aquí para que usted vea. Le cancelan la registración, le cancelan la impresión, le cancelan la licencia y le hacen un bulto que usted no se imagina. ¡Buenas, buenas! Amor, y te pido disculpas que volví a llamar para explicar algo que tú estás hablando ahí. Y para explicar bien para que la gente entienda. Mira, una cosa es, un funcionario que robe allá no tiene absolutamente nada que ver con instinción de dominio. Porque eso es un juez que determina, enseguida a ti te agarran preso por robo. De una vez tus cuentas bancarias, todo de una vez, te la frizan. Entonces no tiene... Te la frizan, pero el gobierno no puede disponer de ella hasta que no te declaren culpable. Hasta que tú no seas condenado. Exactamente. Correcto, pero eso no tiene nada que ver con la instinción de dominio. O sea, lo que se roba allá en Santo Domingo no tiene nada que ver lo que... La instinción de dominio es porque a ti te extraditan para acá. Entonces el Estado tiene que renunciar a los casos que tú tienes allá para poder te extraditar. Entonces tú me estás dando la razón porque hay funcionarios que se han robado todo el erario público. Y sus inversiones las tienen fuera de República Dominicana. Entonces la ley de extensión de dominio lo va a alcanzar a ellos también. Porque ellos no dejan todo lo que se han robado, como le digo, en República Dominicana. Eso no es verdad. Los funcionarios que se han robado todo ese dinero no están invertidos en República Dominicana. Están en otros países precisamente para que no se les pueda incautar. Entonces esa ley de extensión de dominio, como dije en un principio, no solamente para los Estados Unidos. Es para todo aquel que mete la pata, todo aquel que se robe el dinero del gobierno o del pueblo dominicano. No es solamente, como le digo, para los Estados Unidos. Que le sería a Estados Unidos, como le digo, más fácil expropiar bienes. Estados Unidos para eso tendría que hacer un sinnúmero de cosas para expropiar bienes en República Dominicana. No es tan fácil como se ve. Pero sí a República Dominicana le sería fácil expropiar los bienes de los funcionarios corruptos que se han robado todo el dinero del Estado. Tanto así, que mire todos los millones que ha habido que buscar, señores, para enfrentar la crisis o las crisis de las pandemias. Eso es totalmente real. No es que yo lo digo, no es que me lo he inventado, ni mucho menos. Bueno, esa ley de dominio tiene que pasar en el Congreso, porque de lo contrario, los dominicanos tendrían simple y llanamente que entregar la llave del país e irse del país. Porque entonces, simple y llanamente, vamos a estar todo el tiempo en lo mismo, en una posirga de país. Buenas, buenas. Yo considero que el culpable de que haya tantos políticos ladrones es el pueblo. Porque el pueblo ni siquiera sabe. Y es bueno que ustedes como comunicadores de acá en los medios edifiquen al pueblo de lo que es el Estado y de lo que es el gobierno. El gobierno es el grupo de un partido político que llega a administrar los bienes del Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es todo el conglomerado económico, estructural, carreteras, edificios, instituciones que pertenecen al Estado y por ende el dueño de eso es el pueblo, el ciudadano. ¿Cómo se hacen los edificios, la carretera, los monumentos? ¿Con qué? Con el impuesto que pagan los ciudadanos. Cuando usted se levanta en su casa y se fuma un cigarrillo, cuela café, ese café, ese azúcar, ese cigarrillo, el agua que usted está pagando. Cuando usted prende un abanico y se echa aire, usted está pagando impuesto. Entonces me gustaría que ustedes, las personas que están en los medios de comunicación, edifiquen al pueblo en ese sentido, lo que es el gobierno, lo que es el Estado. Y de dónde viene, cuando un funcionario hace algo, o una obra, la está haciendo con el dinero del pueblo. Gracias mi señora, gracias. Mire, nosotros como comunicadores hemos dicho siempre, hemos estado de acuerdo en que las personas tienen que pensar, como usted dice, de dónde vienen estos bienes, pero hay que quitarle el dinero, no es solamente meterlo preso, que la mayoría de personas está atacando y atacando desde hace un año, yo, al gobierno de Luis Abinadel, por lo que está haciendo o que se ha hecho con la cuestión de la situación de la justicia. Ya creó la justicia independiente, no tiene injerencia, lo ha dicho en un sinnúmero de veces, se está viendo que la Procuraduría está actuando por cuenta propia, entonces no es el pueblo diciendo que lo metan preso, ese no es el hecho. El hecho de que lo metan preso, paguen por su culpa y se recupere el dinero que es del pueblo, para entonces poder invertirlo en obras que en realidad vayan destinadas a las comunidades, es decir, al pueblo. Eso es lo que hay que hacer. Mis amigos, el tiempo no nos da para más. Desde el domingo que viene, estaremos saliendo por Vega TV, en República Dominicana, en Altice, Canal 52 y en Claro, Canal 48. A Canal 25, muchísimas gracias por las atenciones que siempre nos dio y la distinción que siempre estuvimos ahí. Recuerde, Vega TV, Altice 52, Claro 48. Hasta la próxima semana, mis amigos. Que Dios los bendiga. Aquí les traemos un mejor programa.